Dos víctimas fatales fue el saldo de una violenta colisión ocurrida en Avenida Costanera y Angamos. Los fallecidos eran los ocupantes del auto BMW de color negro, patente FHCR11, ambos jóvenes de sexo masculino. El móvil colisionó a un Mitsubishi Pajero, patente TN5884, del cual una persona quedó lesionada, según las primeras informaciones. El automóvil BMW, que se desplazaba hacia el norte, pasó el bandejón central colisionando frontalmente al Mitsubishi. El capitán de carabineros, Iván Sangüesa, se refirió a este lamentable accidente. Hola, buenas noches. Esto es un accidente que, como ustedes ya pueden ver, con resultados fatales. Es un hecho que se está investigando. Como ustedes ya pueden apreciar, se constituyó personal de la CIA. La misma fiscal de turno también se constituyó para poder ya establecer y poder disponer algunas diligencias que permitan establecer cómo ocurrió este hecho. Es un hecho de todo lamentable. Se está investigando para poder establecer qué y cómo ocurrió este accidente. Por el momento tenemos dos víctimas fatales. Una tercera víctima que tiene lesiones graves, tiene una fractura de peronés, según lo que habría informado preliminarmente Samu. Y un tercer participante que se está evaluando. Otra información que tenemos es que no habría, en este caso, ingesta alcohólica o algún hecho, algún otro antecedente. ¿Y de la edad de los fallecidos? No, de los fallecidos todavía no tenemos ningún antecedente. Ya como ustedes pueden ver, el vehículo está cerrado. No podríamos tener ningún antecedente respecto a eso. La unidad de rescate del cuerpo de bomberos a cargo del capitán Sandro Goich fueron los encargados de liberar a las personas atrapadas al interior de los vehículos. Bueno, nos encontramos con una triple colisión. Aparentemente uno de los vehículos había traspasado de un bandejón a otro, lo que produjo una colisión frontal. La verdad es que el Samu ya se encontraba en el lugar, así que nos indicaron con una de las personas que teníamos que trabajar y procedimos a liberarla y extricarla del vehículo en conjunto con ellos. Y bueno, las otras dos personas estaban fallecidas, así que no podemos hacer nada en ese caso. Así que nos abocamos solamente a trabajar en una sola persona. En el lugar se hizo presente la fiscal Wendelin Acuña, quien entregó antecedentes de este trágico accidente. Bueno, se constituyó en el lugar el equipo SIAT de especialistas en accidentes de tránsito de carabineros, quienes tienen la misión de establecer la causa basal y la dinámica de este accidente de tránsito, y así poder definir con claridad las responsabilidades, en este caso, de algunos de los conductores. Todavía eso no está claro. Lo único que tenemos certeza es que hubo un accidente de tránsito, que hay una señal de tránsito que es un pare. Hay que establecer quién es la persona que no respetó esa señalética, y de allí también establecer cómo es que un vehículo que venía en dirección desde el centro de la ciudad hacia el norte se desplace y se cambia a la pista contraria, provocando también el impacto de los vehículos que venían desde el norte hacia el centro de la ciudad. Personal del SAMU llegó al lugar trasladando al hospital clínico al conductor del Jeep Pajero, que resultó con lesiones de consideración. Hasta el cierre de esta información no se han entregado las identidades de las personas involucradas en el hecho. En el accidente se vio involucrado una Ford Van de color blanca, patente DZWD-84.